Este hombre de 57 años de edad fue víctima de un accidente de tránsito que se presentó el pasado sábado 7 de julio en el sector del barrio 9 de abril y al parecer y según información cuando se desplazaba por los alrededores de la cancha Polipolvo fue arrollado por una motocicleta en la que se movilizaban dos personas una de ellas al parecer el conductor huyó del lugar y el otro fue detenido por la comunidad Mi papá transitaba por la vía principal hacia la cancha Polipolvo el 9 de abril Lo que nos relatan los testigos que presentaron los hechos es que dos hombres en una motocicleta boxer venían en alto exceso de velocidad y venían sin luces Entonces arrollaron a mi papá, mi papá también venía en una motocicleta y lo que nos narran los testigos que estaban ahí era que el conductor del que iba manejando la motocicleta se dio a la huida parando un taxi y huyendo del lugar de los hechos El hombre que quedó mal herido hoy presenta varias fracturas así como la amputación de uno de sus dedos la preocupación de los familiares es que se desconoce el paradero del responsable de este hecho que ya es materia de investigación por parte de las autoridades Tiene una fractura bastante compleja de tibia y peronés Adicional a eso sufrió amputación del índice izquierdo Tiene politraumatismo dentro del cuerpo y tiene una herida a nivel del mentón en la cual recogieron 12 puntos Otra de las grandes preocupaciones son las consecuencias que le puede acarrear a este hombre quien es comerciante y que fue víctima de un accidente al parecer por el exceso de velocidad y la imprudencia Nosotros lo que queremos es pues que la comunidad primero que todo agradecer a la comunidad porque evitaron de que el parrillero también pudiera huir del lugar de los hechos Otra cosa que nosotros como dolientes lo que pedimos es que la persona que ocasionó el accidente se ponga la mano en el corazón y concientizar a toda la comunidad en general que maneja cualquier vehículo de que sea cual sea la situación de algún accidente pues no hagamos omisión de socorro En los próximos días a la víctima del accidente se le realizarán dos intervenciones quirúrgicas por las lesiones que sufrió a raíz de este accidente